Más allá de la cuarta dimensión Estaba leyendo una crónica de un tema realmente apasionante que son las tumbas flotantes y quizás es un poco una dimensión de otra realidad Usted sabe que en febrero de 1948 el bosque holandés Ura Medan que a la sazón surcaba el estrecho de Málaga allá en el océano Índico comenzó a lanzar una serie interrumpida de dramáticos llamados de SOS o SOS de pronto el radiotelegrafista decía todos los oficiales incluyendo al capitán están muertos probablemente la recepción a partir de ese momento se tornó muy confusa y de pronto después de unos contados minutos tres o cuatro minutos otro SOS y el operador transmitió me estoy muriendo por supuesto los expertos holandeses y británicos de las estaciones costeras empezaron rápidamente a tratar de conectarse con ese barco Ura Medan y llegaron al lugar ahí al estrecho de Málaga y de inmediato empezaron a llegar a meterse dentro de ese barco tan extraño y la comisión de auxilio empezó a enfrentarse con un espectáculo realmente dantesco el capitán estaba muerto en el puente de prueba con la mano derecha sobre la cara en ademán de protegerse los ojos y mirando hacia arriba en el piso de la torre de mando yacían sin vida los demás oficiales en tanto que en el cuarto de comunicación se encontraban el cadáver del operador clavado a su asiento y con los dedos crispados sobre el transmisor los cadáveres no evidenciaban signos de ninguna violencia ni presentaban tampoco heridas o lesiones de ningún tipo todos los rostros de los desafortunados tripulantes reflejaban una rara expresión de terror comandantes de las patrullas se reunieron en la cubierta de proa y después de un breve intercambio de opiniones decidieron remolcar al urán malén al puerto más cercano y de pronto en forma inexplicable estalló un incendio no se sabe de dónde provino y estalló prácticamente todo este barco pronto todos los marinos empezaron a ver que se sumergía lentamente esta tumba flotante que fue un barco holandés llamado Urán Medán que se repiten tantos casos en tantas distintas épocas de la civilización siglo XVII siglo XVIII siglo XIX las tumbas flotantes y los hombres que mueren de terror ante un hecho que no se sabe de dónde proviene una dimensión distinta a la realidad más allá de la cuarta dimensión los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo el punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad el encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas que junto a la coordinación documental de la revista mensual cuarta dimensión estudian analizan y documentan para usted premio argentores al mejor programa radial existe un desafío permanente ante lo insólito algún mistío escapa a nuestro conocimiento actual entonces investiguemos con ¡Gracias! Uno de los secretos que mejor se guardaron de la Segunda Guerra Mundial es que las Naciones Unidas usaron la astrología como una importante arma contra Adolfo Hitler. El Dr. John Manolesco, astrólogo y autor internacionalmente conocido, reveló que él fue miembro de una organización ultra secreta encargada del trabajo del astrólogo personal de Hitler, Karl Ernst Kraft. La Oficina de Guerra Británica sabía que los consejos de Kraft tenían gran influencia en la estrategia militar de Hitler. Era tarea del Comité Psicológico de Guerra anticiparse a las predicciones de Kraft usando su mismo método de gráficas y podían predecir los movimientos de Hitler. Adolfo Hitler usaba un astrólogo personal para planear su campaña de Blitzkrieg. Teníamos que adelantárnosle. Teníamos que saber todas las predicciones que él hacía a Hitler. Teníamos que aplicar contra estrategias si era necesario. Bien, sabíamos con anterioridad lo que Adolfo Hitler iba a recibir como consejo basado en predicciones astrológicas. Y cuando todos esperaban que él invadiera la Gran Bretaña, nosotros estábamos convencidos de que no lo haría porque su ciclo de Júpiter había pasado. Y yo sabía que Karl Ernst Kraft nunca hubiera aconsejado a Hitler para poder expanderse durante un ciclo no jupiteriano porque las expansiones de ese tipo sólo podían ser usadas durante el ciclo de Júpiter. La tercera etapa de nuestra labor fue una de las más importantes porque falsificamos almanaques, calendarios, imprimimos folletos con cierta información astrológica alterada para influenciar psicológicamente a la población alemana. Estos folletos fueron distribuidos por millones en las ciudades alemanas, instalaciones navales alemanas, etc. Y recibimos excelentes informes de Alemania diciendo que había sido un factor desmoralizador especialmente en la última parte de la guerra. El relato del doctor Manolesco ha sido verificado. ¿Por qué se ha dejado entonces este importante incidente militar mucho tiempo sin publicar? Tal vez el escepticismo del público a la astrología hizo que la oficina de guerra mantuviera el asunto en privado. Pensar en la astrología como parte de la Segunda Guerra Mundial con sus millones de bajas, campos de concentración y los horrores de la bomba atómica es algo escalofriante e increíble. Nuestro concepto del mundo está modelado por la ciencia. Somos apáticos a aceptar la posibilidad de eventos que parecen desafiar las leyes físicas. Estos no encajan en nuestra imagen de la realidad. ¿Aceptaría usted, por ejemplo, que un notorio psíquico, conocido como Doc Anderson, puede localizar petróleo porque sufre una extraña hemorragia en sus manos? Big Shemney, Virginia del Oeste Se ha asumido que la mayor parte de las apariciones de ovnis ocurren en pueblos pequeños y regiones de granjas rurales por varias razones. La visibilidad está menos obstruida. Los residentes miran más a menudo hacia arriba y perciben más fácilmente los cambios de luces que se producen en el cielo. Eran como las nueve y media de la noche. Íbamos en la 119, al norte, hacia Pinden. Entonces mi esposa vio unas luces muy intensas en el cielo y me comentó que eran las luces de avión más brillantes que había visto. Yo miré hacia arriba y ahí estaba ese gran objeto en forma de diamante y de extremos chatos tranquilamente posados sobre las copas de los árboles. Carol Critchfield persiguió un ovni hasta el lugar donde lo vio posarse y encontró huellas que podían haber sido hechas por un tren de aterrizaje. Critchfield es un capataz de una planta química de Big Shemney. No es la clase de hombre que haga frecuentes pruebas con el detector de mentiras, pero se da cuenta de lo increíble de su relato. Soy Ian Critchfield de la Agencia de Seguridad Critchfield de Wooden, Virginia del Oeste. Yo mismo y un equipo de investigadores especializados realizamos exhaustivas pruebas poligráficas con el señor Critchfield. El detector de mentiras o polígrafo es un dispositivo muy sensible que registra cambios en la temperatura corporal, ritmo de respiración, impulsos eléctricos en la piel y latidos del corazón. Las pruebas preliminares establecen los parámetros normales. Si durante la prueba definitiva estos se exceden, significa que se ha dicho una mentira. Esta es la aguja de la presión arterial, esta la de la sensibilidad de la piel y esta la de la respiración. El detector de mentiras no puede probar si Critchfield vio o no un ovni. Solo puede determinar si él cree que lo que dice es verdad. ¿Su apellido es Critchfield? Sí. ¿Tiene intención de contestar a mis preguntas con la verdad? Sí. ¿Ha sido veraz hasta donde usted cree en lo concerniente al objeto que vio y describió en el testimonio escrito del suceso del 12 de junio de 1975? Sí. ¿Fue usted veraz al decir que en los primeros 35 años de su vida nunca mintió a un oficial de la policía? Sí. ¿Ha dicho usted la verdad al decir que no tiene conocimiento de cómo las llamas, luces y otras evidencias fueron producidas a no ser por el objeto que describió en su testimonio escrito? Sí. La prueba ha terminado. Esta es la primera pregunta relativa al nombre del señor Critchfield. No hubo reacción en ninguna de las agujas. Y en la segunda pregunta relativa a si planeaba responder con la verdad, nuevamente no hubo reacción que indicara engaño. En la pregunta tres, sobre el objeto que describió el señor Critchfield en un testimonio escrito previo a esta prueba, no hubo reacciones significativas de engaño. En la pregunta sobre las llamas, luces y otras evidencias dejadas por el objeto, no hubo reacciones que indicaran engaño. Nuestra opinión es que el señor Critchfield ha dicho la verdad absoluta respecto al testimonio concerniente al objeto que vio el 12 de junio de 1975. Seguramente sería improbable que un hombre que no se caracteriza por tener una viva imaginación y fantasía, inventara una historia sobre un ovni y controlara media docena de funciones involuntarias del cuerpo de tal manera que engañara a una complicada máquina y a sus experimentados operadores. Es mucho más fácil creer que algo extraordinario sucedió en una colina de Big Chimney, Virginia del Oeste. Algo que pasó por la vida de Carl Critchfield y que lo dejó intrigado. También el estacionamiento puede usarse. Algunos hombres como Ted Phillips se dedican a encontrar respuestas al creciente número de gente atónita que ha tenido experiencias con los ovnis. Phillips es científico aficionado e investigador de ovnis. Esto es un penatrómetro de bolsillo. Phillips ha tomado muestras de tierra de docenas de lugares donde se ha informado de aterrizajes de ovnis. Él y sus colegas han consignado no menos de 60.000 informes de ovnis vistos en los últimos 30 años. Muchos de estos fueron muy fáciles de explicar. Aviones normales, globos barométricos, parvadas de gansos, pero más de 900 casos siguen aún sin explicación. Phillips tiene un aliado muy importante en su búsqueda, el laboratorio de ciencias aeroespaciales de la Universidad de Kansas. Ahí es donde manda sus muestras de tierra para ser analizadas. El doctor Edmund Seller se encarga de hacerlo. Seller cree que sería poco científico ignorar esos informes de ovnis y afirma que la técnica de estrictos análisis científicos se puede poner en acción para encontrar respuestas. Medford, Minnesota Medford suministró al doctor Seller una muestra de prueba y una historia notable contada por Janet Kaye proporcionó el escenario. En la noche del 2 de noviembre de 1975 estaba aquí estudiando unas materias y miré por la ventana y justo sobre el edificio azul vi un ovni bajando del cielo. Aterrizó tras el edificio y ahí hay un campo de fútbol. Ahí aterrizó. Hubo otros dos testigos, la madre de Janet, Helen, y su hermano Jerry. En todo el pueblo la gente lo vio. No, no sé cuánta gente del pueblo lo vio y nos dijo el día siguiente que había visto esta cosa en pleno cielo. Íbamos por esta parte de la carretera y noté rumbo a la cabaña azul de por allá algo que estaba en el cielo. Nos salimos de la carretera y dije dejemos aquí el coche para poder acercarnos más a él así que fuimos en esa dirección. Y ahí se podía ver con claridad ante los árboles. Estaba ahí, no cabe duda. Llegamos hasta aquí por la señal de alto de la vía del tren donde hay una barda que impide el paso y nos dimos cuenta de que se desplazaba enfrente de los árboles y nos quedamos aquí un momento hasta que lo vimos deslizarse sobre la copa de los árboles hasta que desapareció. Un par de días después de ver que el ovni aterrizó vi a mucha gente del pueblo buscando algo sin saber qué así que también vine acá y entonces encontré esta gran mancha oscura en el campo de fútbol donde se había quemado el pasto, como se puede ver. La casa azul se encuentra allá y la mancha en el pasto quemado está aquí precisamente en línea con la ventana desde donde vimos descender el ovni. Bien, tenemos a mano la muestra del informe de Medford sitio 2 que ostenta ciertas extrañas propiedades lumínicas así que me quiero asegurar de que la muestra en la que trabajo no sea en sí radioactiva y no encuentro que lo sea no veo ninguna evidencia de radioactividad incrementada. En ese momento no me asusté no me dio miedo cuando me asomé a la ventana y lo vi no me asusta en lo absoluto pero poco después cuando me di cuenta de que lo que había visto era inexplicable sí me empecé a asustar y después cuando encontraron la mancha en el campo de fútbol pues entonces sí me dio miedo. El horno está listo para ser internado aquí en la cámara de luz y ahora hemos internado la muestra que está dentro del horno eléctrico en la cámara y empezaremos a calentarla. Han pasado 6 meses desde que vimos aterrizar el platillo y como pueden ver la mancha de pasto quemado es aún visible. Quisiera, me gustaría mucho saber qué fue, y tú también, ¿verdad? Sí, porque si fue, si fue algo algún experimento de otra nación o un aparato que está probando nuestro país ¿por qué no lo dicen? ¿Que lo digan? Y sacarnos de la duda y no dejarnos pensando que es algo que viene de algún lugar del espacio exterior. Señor, yo estaría suficiente con cualquier clase de explicación. Bueno, lo que haremos será empezar aquí analizando estas curvas de brillo que capté hace dos meses en Medford. Y si observamos la curva en el centro del hueco vemos que hay sólo una pequeña irregularidad aquí. Esa es la cima lumínica muy pequeña hacia el borde del hueco. Descubrimos la intensa luminosidad. Esta intensa luminosidad que estamos observando en apariencia resulta de una especie de efecto de radiación de lo que casi se deduce que esa precisa muestra del borde del hueco fue sujeta a algún tipo de intensa radiación de energía. En la última encuesta Gallup 15 millones de americanos afirmaron haber visto un ovni. 15 millones. La misma encuesta mostró que el 51% de la población adulta está convencida de que los platillos voladores existen. Para aquellos que nunca han visto uno esta es una reproducción de lo que vio Carol Critchfield en una colina de Big Shemney, Virginia del Oeste. El artista usó la misma técnica que utiliza la policía para representar el aspecto físico del sospechoso por la descripción del testigo. Y esto es lo que vio Philip Baker en la carretera de Mellon, Wisconsin. Helen Kay y sus hijos vieron este objeto aterrizar en un campo de fútbol de Medford, Minnesota. El último intento sistemático del gobierno de los Estados Unidos para investigar ovnis estuvo a cargo de la Fuerza Aérea y se llamó Proyecto Libro Azul. El Proyecto Libro Azul terminó en 1968. Para entonces la Fuerza Aérea había investigado más de 11.000 apariciones de ovnis y exceptuando 676 había encontrado explicación al resto. La Fuerza Aérea parecía no tener interés en las apariciones que no pudieran atribuirse a fenómenos naturales. Tal vez ya sea tiempo de volver a hacer preguntas sobre los ovnis. Esta vez en serio. Porque solo nos queda esperar que si estamos siendo observados por otros seres lo hagan con la perseverancia y cuidado que nosotros no hemos observado. La esperanza de la inmortalidad está contenida en un mensaje genético concentrado en el núcleo de la célula. Cuando la célula se divide el mensaje se codifica en unidades químicas dentro de los genes y se transmite a cada una de las nuevas células. mientras el mensaje se conserve dentro de las células permanecerá vivo y continuará la posibilidad de la inmortalidad. En el ciclo de vida de esta criatura de apariencia prehistórica venerada por los aztecas como dios de la muerte y la resurrección los científicos han encontrado una forma de inmortalidad. En la universidad de Indiana la doctora Ginny Brothers utiliza las células de un ajolote para crear otros duplicados exactos que son totalmente idénticos a la célula donante. El proceso se llama cloning y hace teóricamente posible la creación de un ejército de criaturas idénticas que tienen exactamente las mismas capacidades físicas y genéticas. Los huevecillos de un ajolote blanco son recolectados si se fertiliza normalmente los huevecillos se dividirán en nuevos y diferentes ajolotes comparten un rasgo común el color blanco de la piel pero estos huevecillos están destinados a servir solo como transportadores de materia biológica y no contienen mensajes genéticos. El núcleo es destruido ya no podrá ser fertilizado ni tendrá un desarrollo normal tampoco suministrará instrucción genética del ser que lo desarrolló. Un embrión de ajolote moteado se convierte en el donante de célula. Cuidadosamente el núcleo de una célula que lleva la información genética es abierto y puesto en un tubo de ensayo proveerá todas las instrucciones necesarias para crear un nuevo ser. el núcleo es insertado dentro del huevecillo infértil una por una las células del mismo embrión son implantadas en los huevos donantes el resultado serán clones réplicas exactas de la criatura de la cual fue tomada la célula cada uno de los huevecillos lleva la misma instrucción genética y desarrollará copias exactas serán clones de ajolotes idénticos los huevecillos Los nacimientos vírgenes han sido obtenidos de un solo padre y las copias son idénticas, un ejército uniforme de clones. Al crecer, cada ajolote parece un monstruo prehistórico, como los que reptaron por la tierra en la era de los dinosaurios. Pero estas criaturas están muy lejos de ese tiempo, como si estuvieran en otro mundo, ahora son clones, seres exactamente iguales. Los científicos como la doctora Brothers se oponen a uniformar a los seres humanos, ya que crearían moldes originales que estabilizarían una forma y eso iría en contra de la creación y la evolución humana. Solo en nuestra variedad genética hemos logrado sobrevivir a los cambios del medio ambiente terrestre y tal vez nos ayuden a adaptarnos a vivir en otros mundos. El clone es una maravilla biológica que tal vez algún día nos permita reproducir copias exactas de animales y plantas que nos ayuden a superar las vicisitudes del incierto futuro. Este tema ha estado sujeto a diferentes interpretaciones, pero de alguna forma la idea persiste. La tierra ha sido visitada antes y volverá a serlo. La incógnita es, ¿cómo nos comunicaremos con los visitantes? Los Atlantes de Tula La figura de este Atlante que hacen los aborígenes de Tula De profeso no dije indios de Tula porque los habitantes primitivos de América son aborígenes y no son indios. Los siete figuras que están allá en Tula Los ojos que miran al cielo y que están esperando Como el Matakiterani de la isla de Pascua Los ojos que miran al cielo Y están esperando algo del cielo Los atlantes de Tula Los atlantes de Tula América Lo esperamos dentro de una semana y en este mismo canal Finaliza un tiempo de Más allá De la cuarta dimensión En una semana más Estaremos nuevamente Las preguntas y los enigmas Pueden tener respuesta Fabio Serpa Y su equipo de investigación Las contestan Y lo esperan en este punto de encuentro ¡Suscríbete al canal!